Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial, bienvenidos al cuarto capítulo, cuarto y digo quinto, para ahí, cuarto capítulo de Zelda Tears of the Kingdom, estamos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, en el subsuelo, he tenido una idea, de hecho me he levantado por la mañana y he dicho, coño, si en el subsuelo hay flores bomba, igual es que las tengo que usar. con estos bichos, así que voy a utilizarlas con ellos ahora, nada más empezar. Vamos a darle. Bueno, pues ya veis que estoy aquí, o sea, donde lo había dejado. Entonces, a ver, ¿cuál es el arma más potente que tengo? Voy a equiparme esto, vale, y voy a intentar... Eran estas, ¿no? Sí. Vale. Parece que funciona. Mierda. Ah, que son bombas. Para, 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 para. Necesito plantar una... Una seta de estas. Vale, vale, se me ha roto el arco. A ver si me libro de estos madafakas. ¿El gordo me lo he cargado ya? Vale, y a este me lo he cargado también. Vale, no ha sido tan... no ha sido tan complicado una vez que... Flora aturdidora. Ah, esa también igual la puedo usar. Cuerno de gran bokoblin. Tienes forma de espada, tío. Cuerno en forma de arma. Lleva una franja que refleja el ramo de su antiguo dueño. ¿Ah? Combínalo con armas para potenciar su ataque. Bueno. ¿Vale? Colmillo de gran bokoblin. Todos los colmillos y las movidas estas, si os dais cuenta, tienen forma de putas armas, tío. Vale. Vale, voy a pillar... Flechas que me han tirado por aquí. Vale. Y aquello de allí que se mueve... Pues es otro bicho. Vale. Voy a ir hacia donde me tengo que dirigir, que es hacia acá. Que por eso venía yo tan flipada por acá. Le voy a dar con esto. Sí. Si me la cargo me da igual. Vale. Zonario gigante. Ah no, grande. Vale. Vaya por dios. Vale. 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 Y toda esta malicia. ¿Cómo la atravieso? ¿Cómo la atravieso? La tengo que atravesar. Y no veo un cristo. Voy a plantar. Voy a plantar una cosa de estas. Vale. 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 Aquí hay otra. Está muy lejos, ¿no? Si está aquí al lado. No. 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 Vale Hostia ¿No puedo subir por aquí? No, me da a mí que no Vale, aquí hay otra bomba Flor bomba, flor bomba Aquí me ha dejado un pou de estos Hostia, el zonanio que me ha dejado atrás, ¿no chicos? ¿Y aquí qué hay? Flechas La clave está en las bombas Bueno, por lo menos Vaya por Dios Joder, qué coñazo los apos estos, tío Hostia, ¿me viene ahora todo el mundo o qué? ¡Hala! Vives un poco a cascarla Bueno, con esto sí que tengo que usar Bombas Obligatoriamente Vale Vale Bombas Vale, deduzco que la malicia de Ganon En la oscuridad No resplandece Es decir, si yo arrodeo por aquí Y me acerco aquí Vale Tengo que ir hacia acá Aquí tengo que plantar algo porque Porque no veo un cristo Tengo que ir hacia allá Concentración máxima, tío Este mundo es... Es jodido De hecho yo me quería pirar de aquí He entrado y he dicho Bueno, esto es más avanzado Me piro, ¿sabes? Pero no, no te deja salir Hay un árbol aquí Vale Pues vamos hacia acá Vale, voy a plantar un... Una de estas Porque por aquí Sí que puedo subir Hostia Hostia pilotes Vale Ahí hay otra raíz Pero me marca aquí Pero yo ahí no puedo subir ¿Dónde está la otra raíz? Es que hay como varias, ¿no? Voy a ir hacia allá Joder, que bien vendría un revali ahora Vale Por aquí podría ascender Pregunta Raíz de Ushin Shino Vale Son como varios puntos De acceso al subsuelo Y seguramente la cosa será Vale 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 Los sucesos en el castillo de Irule Pero esto es de la superficie Vale Vale, joder Y digo ¿Cómo salgo de aquí? Coño Que está aquí A la izquierda Tronco Vale Bueno Hemos explorado un poquito el subsuelo Me voy a ir para arriba Vale Voy a mirar un poco aquí De alrededor Por si hubiese alguna flor Que me pudiera llevar Joder Joder La verdad es que está muy guapo Porque Coño Te dan más flores ¿Sabes? Nada Aquí nada Vale Vale Seguro que por esos arboles Se puede trepar Pues es que no son solo el mundo De la tierra y del cielo Es que tienes el subsuelo También Que de eso no habían dicho Absolutamente Nada Vale Así que bueno Me voy a ir a la superficie Claro Y en el cielo Puedo ir a Vale 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 Understood Vale Pues voy a ir A la atalaya Porque Tengo ahí la misión principal Básicamente ¿Cawin? Bueno Pero nos hemos divertido Joder Y yo ¿Y cómo salgo del subsuelo? Pues teletransportándote Hija Teletransportándote Mira Prunia ya me está esperando Bueno No me dirás Que no me da una vuelta De cojones ¿Eh? Guapa Ajá El mapa Se vale de la atalaya Para explorar El terreno Directamente Ajá Vale Vale O sea Tengo que volar Los lugares Donde se han producido Los extraños sucesos Pero tengo que Examinar Ah Vale Que me ha puesto Un polipasto ¿O qué? Ah Vale Hostia Hostia Joder Es un cable Es un cable de red Se les ha ido un poco la olla Con el tema de De las torres esta vez Joder También se ha registrado El mapa del cielo Vale O sea Me registra La tierra Y el cielo Vale Parabela Hostia La parabela Hijo ¿Y esto de aquí? ¿Me marcará la torre vigía? Planear Joder Archipiélago De Ilure Central Vale Vale ¿Cuántos santuarios habrá? Mierda Vale Hay cosas que siguen Como Breath of the Wild Vale Entonces Me ha dicho Que explore Los Los sucesos No sé De qué sucesos Hablará Porque sucesos Hay de todo tipo ¿Dónde está Prunia? Se me ha ocultado Se ha ido para casa La muy puta A ver Por aquí Vale ¿Cómo ha ido eso? ¿Has podido hacer una exploración Para el mapa? Ah, estupendo A partir de ahora El mapa Será esencial para la investigación Se han levantado atalayas En cada región del mundo Así que úsalas siempre que las necesites Y ahora Hablemos de lo que realmente importa Este no es el único lugar Donde la catástrofe Ha causado estragos Obviamente Ahora mismo Ahora mismo hay noticias De extraños sucesos Por todo Yrule ¿Me enseñas un momento El mapa? Ahora me llevará A las cuatro Donde estarían Las cuatro bestias divinas ¿No? Primero tenemos Hebra Al noroeste Eldin Al noreste Gerudo Al sureste Y por último Lanairu Al este de aquí ¿Vale? Los lugares donde han ocurrido Estos extraños sucesos Se concentran en estas cuatro regiones Disculpa que lance al aire una conjetura Sin pasarme en ninguna prueba No obstante Estoy convencida De que si investigamos Estos sucesos Obtendremos pistas Sobre el paradero De la princesa Ahora que caigo Prunia Corre el rumor De que Ahora que caigo Prunia Corre el rumor De que han visto A la princesa Zelda En el poblado Orni De Hebra Al noreste Puede que no sean Más que habladurías Aunque normalmente No les daría La más mínima credibilidad Quizá este rumor Pueda resultar Una pista clave Ah, por cierto Link Hemos solicitado La cooperación De la Gaceta Para buscar A la princesa Zelda No hay nadie En todo Hyrule Con más información Que ellos Las oficinas Están cerca De la entrada Al poblado Orni Si pasas por allí Acércate a saludar A la directora Estoy segura De que te echará Una mano Yo retomaré Mi investigación Sobre los abismos Y las ruinas Que ha dejado La catástrofe También buscaré Pistas Que conduzcan A la princesa En las aldeas Y otros lugares De paso Cuento contigo Para investigar Los extraños sucesos Estoy convencida De que quedaremos Con la princesa Zelda Muy bien Le preguntaré A Rotberg Igual alguna Serie de Misiones Secundarias Vale Para tener Absolutamente Todo en juego Este juego Va a ir Destripado Al 100% En el canal Ya os lo aviso Vale Bien Bien Pues ahora Simplemente Tenemos que Ir a Uno de los Cuatro puntos Eh Muy parecido A Breath of the Wild Eh Quizá el más Cercano es este Pero este Estará Pues la región De la montaña De la muerte Bueno no El castillo De Hyrule Es este Y la montaña De la muerte Me parece El mapa Nos parece Como más Pequeño Debiera ser igual Pero me falta aquí Un cacho Ah no El castillo Está aquí Perdón El castillo Está aquí Este será El bosque perdido Claro Y aquí estará La montaña De la muerte Vale El mapa Es el mismo ¿Qué hacemos? Vamos primero A aquí Que tenemos que Atravesar Toda esta región Porque han visto aquí A la princesa Zelda Vamos a poner Una runita Para guiarnos Vale Y bueno Vamos hacia allá ¿No chicos? Emprendemos La La investigación De De Hyrule Como tal Joder Es que hay Mogollón De cosas Por explorar Si Zelda Breath of the Wild Ya era inmenso Mira Ya están Las manadas De Kessis Kessis Que nunca te decides Voy a pillar Esto que hay aquí Coño Un rupinejo Y Vale Ahora hay que Cogerlas Con Ahora se pueden Coger con ¿Qué es esto? Con el botón ¿Qué es esto? Cueva de la pradera De Zid Los van a lanzar Aquí un Joder Qué guapos Los enemigos Tío Son como Ganondorf Tío Si os dais cuenta Hostia Vaya leñazo Que me ha dado Vale Pues acabo De desbloquear Una hueva De puta madre Vale Primero Comer algo Vamos a recuperar Fuerzas Y Vamos a ver Cuerno De Horroblin Que es como Un martillo Chicos Lanza Errumbrosa Seta Luminosa Garra De Horroblin A ver Cuerno De Horroblin Este De Minerales Normales Las Semillas Luminosas Esas Me da a mí Que nos van a venir Súper bien Para las partes Del subsuelo Lanza de pinchos No te caben Más armas Vale Déjame ver A ver Si las puedo Intercambiar Por algo Ocho Ocho Pues sí Por esto Muy bien Oh Oh, se la vi, se la toqué. Ha salido por ahí un bicho corriendo. No me ha dado tiempo a ver lo que era. Debe ser la nueva versión de los lagartos, tío. Vale, pues vamos a ir por aquí, que es lo que hemos abierto. Emblema de fantasma. Y hay otro más, ¿no? Me ha soltado otro más. Trufones, trufa vivaz. De puta madre. A ver. Vale, pues aquí no hay nada más, ¿no? Vale, pues vamos para afuera. Mira, y en el mapa te marca como que la cueva ya la has hecho, con un check. Qué guapo, tío. ¿Qué había aquí? Ah, la piedra. ¡Eh! Flor bomba. A ver, si no puedo yo hacer aquí algo con... Dejadme intentar una kozuka. A mí vos no. Vale, no. Me la he identificado como ya combinada. Vale, voy a llevar ultramano. ¿Qué os iba a decir? ¿Voy a probar una cosa? Por ejemplo, el Amiibo de Daruk. Dejadme probar una cosa. Acerca el Amiibo al punto de contacto en STS. Vale. ¿No funciona? Igual es que al estar en una cueva no rula. Vamos a ir para afuera, que está lloviendo. Ahora. ¡Hostia! Sí, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Esperad un momento. Esto va a ir incluido en el vídeo. Dale para acá. Voy a usarlos a todos. A los... Todos los elegidos. Nos vamos en tal. No sabe Cristo. Ahora mismo. ¿Cómo usar Amiibos? Mifa. Que es que me da pescado. Claro, Mifa me da pescado. Vamos. Vale. Usa Amiibos. Lanzazora. Descartar. Oye. Vamos con Urbosa. Es que me da carne, tío. Eso, eso es trampamol, tíos. Bueno. Así también veis que los amigos de Zelda van... Tela de la elegida Gerudo. Trozo de tela resistente que se ha adornado con un estampado de la elegida Gerudo. Parece que puede usarse en la renovación de Parabelas. ¿Que le puedo cambiar el estampado a la Parabela? ¡Oh, sí, señor! Porque es un poco tirando a Feuca, ¿eh? Y vamos con Revali. ¡Ah! El Revali nos dará un arco de puta madre. ¡Ah, no! Me da otra tela del elegido. ¡Uh! ¡Qué de puta madre! A ver, voy a poner a Mifa atrás. Que a mí Mifa es la que menos me gusta. Los dos que más me gustan son... Por eso los tengo en el frente. Daru. Y, como no, Urbosa. Son mis dos elegidos favoritos. Y entre ellos, pues, Urbosa. ¡Qué guay! Bueno, pues mira, de paso a donde tenemos que ir os he enseñado cómo usar los amigos. Están muy tranquilos estos, ¿no? ¡Hala! ¡Epa! Me estoy alejando. Es que me confundo con todos los puntos que hay. Vale, he explorado esta cueva. Me vengo para acá. Así que estos son cuevas de Bokoblin... Bueno, de... No, de Bokoblins. No, perdón. De... No me acuerdo ahora cómo se llaman. Ah, tienen otro nombre. A ver, los coches y eso, pues para... Para hacer clips de Zelda y todo eso, pues está bien. Pero para lo que es avanzar tal... Caballo. Caballo o patuca. Yo ahora prefiero ir en patuca. Porque así nos da tiempo a... A explorar. Cogemos las libélulas. Porque seguramente hay alguna misión secundaria como en el... Como en Breath of the Wild, que las necesitemos. Venga. ¿Qué haces dando un manotazo? Tonto. ¿Los del clan Giga están escondidos o qué? ¿Qué pasa con ellos? Si es que nos queda un recorrido de la hostia hasta llegar allí. ¿Kanud y Karaz? Buah, esto es de construcción escanud, tío. Voy a salir de los caminos, tío, que no me dan... No me dan seguridad. Ojalá, que poca estamina tengo, tío. ¿Eh? Iba a decir... ¿Hay algún santuario por aquí? Igual me pongo a hacer santuarios también, ¿eh? Si no son muy complicados, sí que los voy a hacer. Venga, voltios. Un saltito igual puedo dar. Sí. Y otro saltito también. Venga. ¿Lo veis? Ah, son turbinas. Vale. Vamos allá. Hacemos login. No sé si hacer login y llegar a lo que es el poblado Orni. Pero es que así consigo orbes, ¿sabes? Y puedo aumentar un poco los corazones, porque si no me van a machacar. Me van a pegar una paliza fina filipina. Energía eólica. Vale. Ya está. Vale. 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 Trae para acá que igual Nos hace falta Vale Aquí hay un cofre Vale Eso no se ha movido Para Hace tanto que no juego al Zelda Porque vosotros veis igual Veis igual Gameplays y tal pero Hace muchísimo Que yo no juego al Zelda Vale Hace tanto que no juego al Zelda Vale No puedo trapar Hace tanto que no juego al Zelda Como la primera vez lo he hecho tan bien Y ahora No se me ocurren las cosas No se me ocurre No se me ocurre Retrasada mental Retrasada mental Epa A ver hijo ¿Quieres subirte? Vale Venga Primera parte fácil Vale 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 Primera parte Y esta también Vale No se me ocurre Es decir Si yo cojo esto Lo pongo aquí Dado vuelta Claro Y mi Ah no No llego Vale Ya sé lo que tengo que hacer Vale 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 Adiós Que tengo que pegarla Joder Ahí sí ¿No? Pues tampoco Joder Con dos turbinas Igual Se necesitan dos Para impulsar Para impulsar Yo creo que así sí ¿No? No claro Contrarrestamos fuerzas Se anulan Con lo fácil Que era el imán Bueno Pues creo que Que vamos a seguir Para adelante Vamos a salir Del santuario Y ya regresaremos Tened en cuenta Que A ver Yo también necesito Hacerme al juego Que no soy una pro Del Zelda Hay gente mucho más pro Que yo Eso sí es un juego Que me da Mucho vicio Hostia Colox Joder Los Petrarrocks Bueno Los Estos Vale Joder Como corren Putos Pensar Pensar Acback Era Soba Menuda sorpresa De verdad Puedes verme Que ilusión Soy un Colox Si ves Acback Podrías darle Esto Ya empezamos Con las semillas Cago en tu puta madre Quita por ahí Ya Y digo Y como atravieso Pues por el puente Bueno Ya vuelven Los Octorocks Que bien Claro que sí Me quedo sin Estamina Súper 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 Rápido Tío Es una cosa Alucinante A ver ¿Qué es esto? Lanzosidad Almacén de material Un pozo Con unas vallas Pozo del puente De Karok Claro Por aquí Podrás bajar El subsuelo Es que Un inox En el puente No le voy Ni a robar ¿Qué espadas Tiene? Hostia Pero es que No tiene Espadas Osidadas A ver Baja la mano Para acá No Es la otra La que baja Vamos a probar Una cosa Hasta luego Hasta luego Que sí Que sí que le podría matar Yo creo Pero es que No me apetece Perder flechas Por un inox rojo Ahora Por dos espadas Prefería robárselas Hay rupinejos Así random Oh Una aposta Vale Me he cargado El arco Vamos aquí Para este ¿Sabes? Y así vamos Aunque no estemos Desbloqueando Todo el mapa Vamos logueando Santuarios Y tenemos Puntos de teletransporte Fijados ¿Sabes? Y aquí En esta posada Voy a cocinar un poco Misiones secundarias Primero voy a loguear El santuario Vale Lo veamos Omitimos Vale Mirad los Los escritos Esos tío Vamos a ver Vamos a cocinar Venga Venga Ya empezamos a A tener Vamos a pillar Bien de esto Porque yo no sé ¿Sabes? Es que me doy Resistencia al frío Porque no sé Si vamos a entrar En sitios De momento Así ¿Sabes? No vamos a gastar Mucho Esto Esto me va a dar Corazones Vale Seta exhaladora No es apta Para el consumo Vale Joder Joder Esta Todo lo que me ha dado Vamos a cocinar Esto Con Quitar Con dos hierbas De irule ¿Sabes? Quiero ahora mismo Comidas Que me restauren Todos los pocos Corazones Que tengo Entonces No es No hace sentido Hacerte una comida De tres mil corazones Que no los vas a llenar Ahora Porque no los tienes Entonces Bueno Con que te reponga Cuatro corazones O tres Y ya veis Que estamos consiguiendo Esta me va a dar más Tío dos Carpa Recia Coger No me quedan No quiero mezclar No quiero mezclar Bueno Así está bien Proseguimos nuestra aventura Vamos a ver si este santuario Es un poco más fácil Y lo intentamos Que no está de más Me gusta Porque esta vez ¿Sabes? Como que entras Al santuario Y luego ya cargas ¿Sabes? Está Me mola Me mola más Y como son los santuarios Que es así como una piedra Está más adaptado A 2023 Sí, o sea Objeto flotante Vale Puentecito Objeto flotante Objeto flotante Vale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No estoy yo muy lúcida hoy ¿Si lo acoplo? Vale, pues ya tenemos la respuesta de cómo se hace ¿Cómo lo he hecho? Vale Arrímamelo bien aquí Vale Me subo encima Y para arriba ¿Eh? No seré yo la puta ama Vale Ahí hay una puerta Aquí hay una antorcha La cual necesito Voy a tirar Esta ¿Qué hay aquí? Un momento Anda, mira Hay como una plataforma ¿Para qué? ¿Para que coja uno de estos? ¿Para que coja uno de estos? Vamos Vaya hostia que le he dado Vale Vale Ya sé lo que hay que hacer Joder ¿Sabes qué te digo? Que en tu culo mi pepino Hay que pulsar ahí Donde tengo Donde está el botón Entonces Me bajo aquí Y con ultramano No Con Ultra hands Ahí está Che que soy una puta ama The fucking boss La recicladiña A ver esto Uy pelotitas Una pelota grande Y otra pelota pequeña Pero ¿Dónde están las pelotas? Abajo Vale Vale Bien Un 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 Claro, esta no la puedo mover ¿Cómo muevo yo esa? Dos antorchas Mismo método Vale Ahí está Vale Entonces ¿Eh? ¿Dónde está la bola? Ah, digo, joder Poner una barandilluca aquí o algo, ¿no? Vale Ya tengo una Ah, que tengo la de irme pa' casa, ¿no? Sí Y la grande es la del cofre Efectivamente Pues voy a hacer misma operación con la grande Ya que la puedo mover Quita, coño Que no cabe, espera ¿Tirará bien con uno solo? Igual no, eh No, no puedo con ello Era lógico, amigo No, a la bola no Ahí Ya la cojo este otro Joder Y eso que ya tengo el santuario hecho, ¿eh? Lo que hay que hacer para hacer un cofre Y eso es como lo que me damos ¿Es que me damos a la boca? ¿Es que me damos a la boca? ¿No? ¿Eso es que me damos a la boca? Es que no me cabe. Vale, ahí sube. ¿Y yo cómo subo ahora? Ah, que yo puedo subir por arriba, claro. ¿No? Sí. Vale, se me ha quedado aquí trincado. Vale, se me ha quedado aquí. Teóricamente es así. No me jodas. No hay otro modo. ¡Ping, ping, ping, ping! ¡Ping, ping, ping! Bueno, en fin. La subís así. Me piro. Vampiro. Que lo que me interesa es el orbe. Vale. Bueno, prosigamos nuestro camino. El mapa es el mismo, ¿eh? Solo que con muchos cambios. Tiene muchísimos cambios el mapa. Estas cosas no estaban antes, por ejemplo. Otra atalaya. Sí, vamos a llamar a las cosas por su propio nombre, ¿no? En vez de torres. Pes, aquí había una torre. Ahí estaba la torre. La ubicación de las torres de las atalayas ha cambiado. Mira qué tornado, hijo. La leche. Sí, como me pilla de paso, pues la hago. ¿No? No sé cómo de difícil será... ...hacer una torre de esas. Y así vamos recorriendo un poco el mapa. Que es lo que al final nos interesa ver a todos un poco, ¿no? Mi intención era llegar hasta... ...hasta el poblador ni... ...en este capítulo. Pero creo que... ...complejo, va a ser. Mirad, caen cosas del cielo... ...para que le hagas el retroceso. Pero bueno... ...vamos a explorar un poco el mapa. Igual en el próximo capítulo nos damos una vuelta por las islas de arriba. Hemos conocido ya el cielo, la tierra y el subsuelo. El cielo, la tierra y el infierno. Espero que me veáis bien. Si no, doy la luz. Ya lo veré cuando lo edite. Ah, sí, ¿eh? Joder, tengo un modo más fácil que todo eso. Me voy a hacer... ...la de Revali. Me va a dar... ...sí, me va a dar porque tengo comidas. Que si no, igual no me da. Sí, sí me da. Ah, qué pro. Pro del Zelda. Ah, sí. Atalaya del Monte Labla. Funciona, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vale, me genera el teletransporte... ...pero ahora tengo que... ...impulsarme para arriba, ¿no? Sí. Para desbloquear el mapa, básicamente. Lo encuentro un poco absurdo el método de subida, ¿vale? O sea, el método de desbloquear el mapa. Pero bueno, en Breath of the Wild tampoco tenía mucho sentido... ...que cayese una gota y ya te metís el mapa. Pero bueno. Aquí por lo menos te hace la vista de toda la región, que es lo guapo. Lo han querido dar como un sentido tecnológico. En plan de que como que escaneas la zona y lo pasas a la torre... ...y entonces te descarga el mapa. Pero es un poco aparatoso. Muy bien. Es que te descarga el mapa de la Tierra y del Cielo. Entonces está bien, joder. Y ahora con las mismas... ...yo puedo ir planeando... ...sin abrir la parabela... ...hacia... ...la zona Orni. Que está muy bien. Y ahora con las mismas de la Tierra y de la Tierra y de la Tierra y de la Tierra. Uy, aquí hay un... ...un santuario. Epa. Me he confundido de botón. Y casi la he liado. Este le voy a loguear solo, ¿vale? A ver si conseguimos... ...con lo que hemos avanzado... ...a ver si conseguimos... ...bueno, realmente no hemos avanzado mucho. Pero bueno. Si conseguimos llegar en este capítulo a... ...el poblado Orni. Que está ahí donde el pájaro es... ...el pico es. Aunque se nos haga un poco largo. Los capítulos estos van a ser largos, ¿eh? Ya os aviso. Si yo a esto le meto el retroceso... ...me elevará. Retroceso era esta. O si estoy subida no puedo. No sé. O si es que son muy grandes no puedo los trozos. Es que no quiero... ...quiero atravesar todo esto sin irme hasta allá... ...hasta el puente, ¿sabes? ¿Me tengo que bajar? Vale, este igual no ha caído. Es que no llego con la estamina que tengo. Voy a tener que ir al puente. ¿O hay otro por aquí cerca? ¿Qué está más cerca? Las piedras esas están más cerca, yo creo. A ver. Dejadme explorarlo. Otra opción es ir trepando. Vale, subiendo por ahí yo creo que me da. Voy a ver si llego, yo creo que sí. Yo creo que sí que llego. Sí. Vale. Sí, poquito a poco llego. Y si no tengo alguna comida vigorizante, entonces vamos a aprovechar. No vamos a dar ningún saltito ni ninguna cosa rara. Me falta un cachuco y tengo la mitad de la estamina. Yo creo que sí que llego. Sí, sí. Vale. Siguiente pedrolo. Por aquí. Mierda. No gastemos estamina, lo bobo. Es que es más corto realmente por aquí que dar toda la vuelta, entonces... Podría haber usado una turbina y haber ascendido, pues sí. Pero si uso turbinas, luego cuando realmente las necesito se me gastan. Como por ejemplo cuando he ascendido a la torre. Me hubiese quedado sin... Sí, imagínate que no tengo turbinas. ¿Cómo asciendo ahí? A ver aquí. Aquí hay una... Violeta rauda. Poquito a poco. Poquito a poco la vas camelando, acordaos. Bueno, ya tengo los vídeos hoy y el sábado, por lo mañana. Ya tengo los vídeos de todo el fin de semana subidos. Estoy haciendo algún sort también, para que tengáis bien de contenido. Aquí ya empiezo a refrescar, chavalada. Me voy a tener que meter una... Bueno, a refrescar, a nevar, incluso. Me voy a tener que meterme una comida... Antifrío. Que me dure, por lo menos, hasta llegar al poblado Orni. Vender cosas... Y comprarme... Las ropas de nieve. Aunque las botas estas creo que abrigan. Si no, estaría ya... Hecha mierda. Me da para subir, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Me da para subir. Incluso impulsándome un poco. Vale, ya hay otra cueva, pero ahora lo que me interesa... Es... Llegar al poblado Orni. Epa. Qué bueno, todavía me queda un ratuco. No os creáis. Evita hablar con nadie, porque vamos. Se puede poner una cosa trambólica. Con los del clan llega. Creo que este capítulo me va a llevar dos horas. No voy a entrar en el poblado Orni. Me voy a quedar a las puertas. Y ahí vamos a empezar el próximo capítulo, ¿vale? Para que lo sepáis. Recupera, Link. Salta un poco, ahí. No jodas. La luna carmesí. Aquí también. Qué bueno. A ver si llego hasta arriba. Antes de que me pille. Sí. Buah, qué bien hecha. ¡Loco! La luna se tiñe de carmesí. Cuando su homenosa luz baña a estas tierras, las almas de los monstruos vuelven a sus cuernos. Mira los lizanzos que cuernos tienen. Al igual que durante la guerra del pasado, se dispone a conquistar. Bueno, pues nada. Conquístame esta. Vale. Omitimos. Tenemos que hacer una quemadinha. Tenemos que hacer una quemadinha para poder salir de aquí. Vale. No veo un carajo, pero está ahí delante el poblador. Así que me voy a tirar. Planeando llegamos. Lo de siempre. Yo en vez de entrar por la puerta, entro por la puerta de atrás. Ah, no. Voy a poder entrar bien. Pobladorni. Confines de Tabanta. Menuda nevada que hay. Chavalada. Menuda nevada que hay aquí. Piña y liana. No. Esto es nuevo. No, ultramano. Ultramano. Ahí está. Muy bien. Unas flechitas de madera. Pues nada, chicos. Aquí, a puntito de entrar en el poblador. Vamos a dejar el capítulo de hoy. Si os parece. Mira, tengo los papillos rojos. Si os ha gustado este capitulazo. Si es así, solo, solo. Si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal si es el primer vídeo que veis justo por aquí. O podéis seguir viendo vídeos justo por acá. O las dos a la vez, chicos. Os espero mañana en el próximo. Un saludo a todos.